Las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez, Hablemos de Condominio. Hoy en Hablemos de Condominio conversaremos sobre cómo ponernos de acuerdo para resolver los problemas. Vivir en una comunidad condominial puede ser complicado al momento de tomar decisiones. Ponerse de acuerdo con tantas personas para una decisión común no es tarea fácil. Pero cuando adquirimos un apartamento en propiedad horizontal, debemos estar en conciencia de la necesidad de mantener los espacios comunes, más allá de la simple estética. Sin embargo, en Venezuela, la cultura del mantenimiento es bastante irregular y se suele aplicar el cómo vaya viniendo, vamos viendo. Lo cierto es que al no existir un plan anual de mantenimiento, comienzan a pasar los años y con ellos llega el deterioro, que hoy, más que nunca, es más evidente. Hoy nos encontramos con edificios en los que no funciona el ascensor. Las bombas de agua se han deteriorado, se han caído paredes, se abrió el sistema eléctrico en áreas comunes, colapsaron los drenajes y el alcantarillado, por nombrar algunos males. En otras partes dejamos crecer árboles cuyas raíces abordaron espacios importantes del condominio. En algunos casos, simplemente se quedan así, pues no se cuentan con los fondos para las reparaciones. Pero en otros, se amerita una reparación necesaria en aspectos vitales, como por ejemplo, lo es el agua. Si algo es complicado, es sentar a una comunidad entera a ponerse de acuerdo, y más en estos tiempos de necesidad económica. Los porcentajes colectados en los fondos de reserva ya no son suficientes, pues superan el costo de las reparaciones y acciones de mantenimiento debido a la inflación permanente en la que vivimos. Por esta razón, los vecinos, precavidos en muchas residencias, decidieron crear un fondo especial que va con la planificación de acuerdo a las acciones a ejecutar. Siguiendo estos ejemplos, adjuntaremos algunas recomendaciones para hacerlo. En primer lugar, la asamblea de propietarios es la que toma las decisiones. Para que puedan hacerlo, se les debe hablar claro y en términos entendibles para todos. Presentar el problema y las consecuencias de no abordarlo a tiempo. Aclarar dudas de todos es muy importante. Buscarse tres presupuestos como opción para que todos queden contentos. Si el problema es grave, este debe ser explicado por los expertos en el tema. Y es muy importante fomentar el sentido de pertenencia y cuidado del lugar donde todos están haciendo vida. Recordemos que un mantenimiento preventivo nos permite evitar problemas mayores a largo plazo. Existe una responsabilidad tanto de la Junta de Condominio como de todos los propietarios en ser copartícipes de las soluciones. Pero la ausencia de acciones e interés y que se generen accidentes, daños materiales y pérdidas de vida también es una responsabilidad compartida. De manera que siempre, todos juntos, remando en la misma dirección, será siempre mucho mejor. Les habló hoy Danitza Suárez. Hasta la próxima. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias! ¡Gracias!